Muy buenos días. El patio de la Facultad de Ciencias de la Empresa, el antiguo CIM, será de nuevo el escenario de la quinta edición ya del Más que Musas Fes, Música por la Igualdad y contra la Violencia hacia las Mujeres. Será el día 11 de marzo a partir de las 9 y media de la noche. La entrada será gratuita, como en otras ocasiones, hasta completar aforo, con la actuación del grupo catalán Las Migas, Las Valencianas Machete en Boca y una de las primeras DJs femeninas de la región, Plutonita. Más que Musas, es un evento que sigue creciendo y consolidándose tras cuatro y setas ediciones y que está fundamentado en propuestas musicales elaboradas e interpretadas por mujeres en clave reivindicativa y concienciadora. El Festival Musical será una de las actividades centrales de las jornadas desarrolladas en torno al día 8 de marzo, Día de la Mujer, organizadas por la Concejalía de Igualdad. El objetivo del evento es llamar la atención y reivindicar a las creadoras, cuya labor ha sido históricamente ignorada a pesar de su valía, por el simple hecho de ser mujeres, poniendo de manifiesto la gran calidad artística de las músicas de nuestro país, tanto emergentes como consolidadas. Para la apertura de esta edición contaremos con el dúo valenciano de rap Machete en Boca, una banda emergente compuesta por La Prima, San y Falso Ídolo, un grupo femenino que realiza conciertos enérgicos y con un mensaje directo y comprometido. Hasta la fecha han lanzado tres trabajos, componiendo los volúmenes 1 a 3, destacando temas como Crees que Saben o a Machete Boy. Machete traerá así a Cartagena su propuesta festiva, reivindicativa y potente, con una mezcla de música urbana. Como artistas principales de esta edición contaremos con Las Migas. Estas cuatro mujeres llevan más de 18 años conquistando escenarios nacionales e internacionales, dejando claro por qué se han convertido en todo un referente del flamenco más femenino, valiente y alegre. Con un premio a los Latin Grammy y un premio de la música independiente al mejor álbum flamenco por su último disco, cuatro. Las Migas son una de las bandas consolidadas más mágicas e internacionales. Tras un intenso world tour por toda Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, vuelven con más fuerza que nunca para presentar su nuevo trabajo discográfico, Libres. Es su trabajo más luminoso, alegre y arriesgado, producido por Marta Robles, que se estrena en esta nueva faceta, donde muestra el lado más desgarrador del amor y de la vida. Un homenaje a la fuerza de la mujer, a la naturaleza y a la libertad. Con el baile de Carolina a la chispa, sus voces renovadas, mucha frescura y nuevos sonidos, Las Migas están de fiesta. Y seguro que nos pondrán a todas el cuerpo de fiesta y a todos los que asistamos a ese concierto. Y para terminar, la consagrada DJ de la región de música electrónica, Plutonita, que es considerada la reina del baile y que será la encargada de culminar la noche y también de recibirnos y acompañarnos en los entreactos. Su estilo fusiona el tecno melódico y ecléctico tan elegante como contundente, capaz de transmitir intensidad, emoción y también elegancia en cada uno de sus sets. La organización del festival la llevamos a cabo, como hacemos normalmente en estos años, desde el Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía de Igualdad, con financiación a cargo de los créditos recibidos del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, de la Secretaría de Estado de Igualdad, además de la Consejería de Igualdad de la Región de Murcia y la colaboración de la Universidad Politécnica de Cartagena. El festival abrirá sus puertas a las ocho y media para comenzar a las nueve y media de la noche. El diseño del cartel ha sido de la diseñadora cartagenera Noelia Pareja Aranda y además para abrir boca este año tenemos como novedad una actuación esta noche para presentar el festival en Mister Week Café, para presentar esta quinta edición del Más que Fusas Fest y en la que contaremos con Mercedes Cañas. Es una joven artista madrileña, una revelación en el Panorama Musical Nacional dentro de la gira que está realizando por todo el país y su música y frescura da buenas vibras, como se suele decir, caminando entre el pop pegadizo y las raíces del folclore español, siendo todo un fenómeno en auge y que podremos escuchar, como digo, esta noche en Mister Week Café a partir de las nueve de la noche. Invitamos a todo el mundo que quiera a este concierto que también es gratuito en el Café Mister Week y en el que podremos también ver y disfrutar de Mercedes Cañas y recordar a toda la ciudadanía cartagenera que tenemos de nuevo una cita el 11 de marzo en el CIM. Pues nada más y muchas gracias. ¡Gracias!